Un mototaxista resultó herido a puñal la mañana de ayer en la calle 6 con 41 en el barrio La Nevada, al noroccidente de Valledupar, según reportaron las autoridades. La víctima responde al nombre de Alfonso José Pulgar Portasio, oriundo de Planeta Rica, Córdoba, de 58 años, residente en la calle 10 del barrio Altos de Pimienta, el cual recogió a un pasajero y cuando iban por el megacolegio recibió las heridas. La comunidad de manera inmediata auxilió al lesionado y fue trasladado hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, en donde se encuentra siendo atendido. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía arribaron a la zona haciendo las indagaciones pertinentes para verificar la identidad del responsable con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad competente. Hay algunas versiones que están siendo analizadas y esperamos que la ciudadanía aporte importante información para dar con la detención del agresor, explicó una fuente judicial este medio de comunicación. La comunidad de La Nevada se encuentra preocupada por los últimos hechos que se han presentado en esa localidad y piden a las autoridades que hagan más patrullaje.